Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos unboxing y ahora les muestro la película de Ford contra Ferrari en edición blu-ray steelbook que compre directamente desde la página de Amazon esta película me costó un poco de trabajo conseguirla ya que yo pensaba comprarla en Liverpool y me pasó algo curioso que justo cuando ya iba a realizar la compra ya cuando iba pues prácticamente a pagarla de repente me apareció un mensaje de que la película ya no estaba en existencia ya se había agotado esto me refiero a desde su aplicación después me pasé a Amazon y si la tenían en venta pero algo cara luego la rebajaron de precio y en cuestión de segundos también se agotó así que tuve que tuvo que pasar como un mes aproximadamente para que la volvieran a resurtir a un precio accesible como pueden ver aquí en la esquina izquierda dice su título en español como la tradujeron aquí en México contra la imposible y es una edición blu-ray que también incluye el dvd de la película en mi opinión me gusta más su título original yo creo que lo hubieran dejado así a mí me agrada más pero bueno así le pusieron y como ven aquí está esta imagen preciosa imagen que es más como una especie como de pintura no es una fotografía como tal por eso me decidí por la edición steelbook porque en un principio pensaba comprar la edición pues la edición normal no aquí está al costado y luego aquí vemos el logo de Fox luego acá en la parte trasera ya vemos que tiene nos indica pues que tiene dos discos el disco 1 que es el blu-ray de la película más material extra y el disco 2 que es el dvd de la película que aparentemente no tiene nada de extras y por acá está la sinopsis luego aquí tenemos las especificaciones técnicas audio en inglés y español y los subtítulos en esos mismos idiomas y como ven esta película a pesar de ser de Fox es distribuida por Cinecolor y tiene los mismos diseños de las películas de Marvel o Disney es lo bueno que Cinecolor se haya hecho de los derechos de... pues en este caso de Fox, bueno no es que se haya hecho de los derechos de Fox sino que Fox al ser adquirida por Disney pues por consiguiente Cinecolor también tiene que hacerse cargo de distribuir las películas de Fox digo que bueno porque los últimos títulos de Fox antes de la llegada de Disney me parece creo que ya no fueron lanzados aquí en México ya no fueron distribuidos por ahí está por ejemplo una que se me viene a la mente la de X-Men Dark Phoenix que esa no existe de manera nacional, solo importada y está muy muy cara desde mi punto de vista así que pues yo creo que nunca la voy a comprar o al menos no en mucho, no en poco tiempo y afortunadamente Cinecolor pues ya tienen los derechos de Fox y solo espero que lancen más películas de su catálogo entonces ya aquí está, aquí tenemos este cartoncito que como ven el cartón cubre hasta la parte de abajo del steelbook hasta la base por ahí ya lo rompí un poco el cartón es que está muy pegado a la goma, esto es como una especie de goma ahí está listo, vamos a ponerlo por aquí y pues ya pueden ver aquí la parte trasera del steelbook y nuevamente la parte delantera lo abrimos y aquí están los dos discos, solo que estos son los discos nacionales en español aquí está el Blu-ray contra lo imposible un disco azul y luego por acá tenemos el DVD contra lo imposible en un disco blanco y el interior del steelbook con los actores Matt Damon y Christian Bale no he visto esta película pero he escuchado recomendaciones de muchas personas de hecho por ahí mi amigo David que ya pudo verla le mando un saludo si es que estás viendo este video me hizo una recomendación muy buena sobre esta película y pues me convencí y eso sumado a las críticas que leí pues por eso la quise comprar y repito en esta presentación que me gustó mucho Ford contra Ferrari o contra lo imposible como quieran llamarlo en edición steelbook y pues esto sería todo por este video y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!